Me quedo con nadie, no me importa lo que tal es de mí Tengo una bomba, un talento que no se tiene, que esto no te es así Guizate, arriba de mí, no estoy pa' tu vuelta Yo soy tan cagui, no sé si te encuentras Porque está lo que yo, ya no hay quien le entienda Aquí se vean todas para que comprendan Guizate